Ahora tengo aquí el placer de presentaros a Manuel Ramate, que es un buen amigo y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para él, porque no ha hecho falta un gran esfuerzo para poderlo traer aquí. He hablado un par de veces con él y siempre, siempre ha tenido una actitud muy positiva ante cualquier invitación que le hicieramos. No solo no ha puesto ninguna pega, sino que me ha ayudado en todo momento. Me gustaría pasar un buen rato haciendo una presentación sobre él, pero es que yo creo que la mejor presentación la va a tener en la continuación. Así que os voy a dejar con él, ¿de acuerdo? Y delante de todo el mundo me gustaría darle las gracias precisamente por todo el apoyo y la ayuda que nos han mostrado para poder estar hoy aquí, que tendría que estar haciendo mil cosas, pero lo ha dejado todo a un lado para estar con vosotros. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahí vamos a poner unas pilas para el micrófono, ¿vale? Qué pena no haberme traído mi cargador solar, lo tendríamos solucionado. Bueno, empezamos. Yo antes de todo agradecer a Frank el hecho de invitarme aquí a esta ponencia. Resulta que está compuesta esta ponencia por compañeros y compañeras que antes de conocernos personalmente no hemos conocido vía red. Eso es muy importante. Lo hemos conocido vía internet. Y ahí un síntoma fundamental de la fuerza de las redes sociales. Ahora se me ve mejor, ¿no? ¿Vale? Yo soy Manuel Amate, en Twitter me conocen como arroba tomoelectra y la verdad me gustaría presentarme en 140 caracteres de manera simple, a la altura que estamos hoy en el curso vaya a ver más que yo, pero de aquí a Lima, de redes sociales, de marketing, etc. ¿Vale? Voy a intentar ser breve. Voy a intentar no despistarme mucho con vuestros perfiles. Y... Y bueno, me presento. Yo soy técnico instalador, técnico superior en instalaciones electrotécnicas. Y como siempre digo, dispuesto a ceder mi energía con autonomía propia y siempre o intentando emprender un nuevo camino. ¿Vale? Pues pongo un poquito en situación. Frank me mandó un email comentándome que sería un placer, como bien han dicho, el estar aquí hoy como oponente. Yo en el email salía un título del curso, un título que decía, marketing de redes sociales, estrategia empresarial y analíticas. Otra vez me encuentro redes sociales pegado a estrategias. Es una cosa curiosa, siempre la suelo ver en las ponencias. Redes sociales, estrategia. Para mí, realmente, una estrategia es un juego donde dos personas se sientan, se miran cara a cara, despliegan su tablero, ponen sus fichas, hacen determinados movimientos y hay un ganador, un perdedor. En redes sociales no hay ganadores. No. No se gana nada en redes sociales. En redes sociales hay protagonistas. Muchos protagonistas. Varios protagonistas. Y en redes se cede un conocimiento. Se cede el hecho de saber más o menos. Y además es cíclico el que ofrece. Ese conocimiento luego lo recibe. ¿Vale? O sea, no puedo hablar de estrategia y redes sociales en la vida. De hecho, estrategia, si lo cogemos y lo dividimos en dos, en el griego, tenemos dos partes. Estratos y Ajein. Estratos significa ejército. Ajein significa conductor o guía de los ejércitos. Yo digo conductor guía de los ejércitos y de verdad se me pone el vello de punta. Recuerdo, en mi periodo militar, cuando yo hice la milia motril, pues mi sargento primero en instrucción, mandándome órdenes y... tenso, tenso, ¿eh? De verdad. Entonces, estrategia, automáticamente, lo quito de mi vocabulario, no la voy a pronunciar. Estrategia, al lado de redes sociales nunca, elimino estrategia como palabra en redes sociales y la voy a sustituir por ofrecimiento. ¿Vale? Ofrecimiento. Ofrecimiento empresarial. De hecho, con el permiso vuestro y el permiso de los profesores, cuando os llegue el título o el certificado, va a cambiar el título. O sea, ya no va a poner eso. Va a poner comunicación en redes sociales, ofrecimiento empresarial y analíticas. Yo creo que suena mucho mejor. ¿Qué os parece? A mí me parece bien. Ofrecimiento, yo creo que es lo correcto. Bueno, os pongo un poquito de situación. Yo inicio mi aventura técnica en casa de mi abuela, una habitación pequeñita, que usaba, pues, de almacén, que usaba de escritorio, de estudio. Tenía un ordenador, tenía un pedazo de máquina, un Pension 3 a 500, con un monitor que casi ocupaba el escritorio entero. Increíble. Un teléfono móvil y unas simples aplicaciones en el ordenador, que me valían, pues, para hacer facturación, esquemas técnicos, etc. Yo lo que siempre he intentado en mi desarrollo de formación, he intentado aplicar los conocimientos que he recibido de mis profesores a plasmarlos en la calle. Los he intentado plasmar en la calle, comunicándoselo principalmente a mi red social más cercana. En este caso, mi familia, mis amigos. Esos amigos me han solicitado una demanda. Yo le he dicho, yo soy técnico, te puedo arreglar una avería. Y ellos, pues, directamente me han llamado. Yo he solucionado esa avería. He creado una satisfacción y ese amigo ha recomendado a otros amigos. Entonces, sube la demanda. ¿Vale? Durante aproximadamente siete años, que es mi periodo de formación, más dos años de trabajo en una empresa de mantenimiento, pues, soy capaz de ahorrar dinero y con ese dinero adquirir un pequeño local comercial en Joaquín del Guaraz. De hecho, es mi cerca de aquí, en la zona norte de Granada. Ese local comercial se llama Domo Electra. Domo de domótica y Electra, decírmelo. Bueno, no creáis esa mujer exuberante, hermosísima, que anda por ahí en la tele. Electra, simplemente de electricidad. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué hago? Yo traslado todo lo que tenía en casa de mi abuela, la traslado a mi oficina. Sustituyo realmente lo que era mi pedazo de máquina, un 21-3 a 500, sustituyo por este portátil. Y aparte, contrato una línea telefónica, pongo un fax y ese fax, pedazo de tecnología del fax, contrato línea de ADSL. Con el cable de ADSL, vengo aquí al portátil y lo pincho. La verdad, todo se me ilumina, todo cambia de color. Y es lo que quiero intentar hoy, aquí con vosotros. Que se ilumine una bombilla en vosotros, en vuestra cabeza, y os dé ideas para fomentar una nueva marca como yo estoy fomentando, ¿vale? Voy a dar herramientas y aplicaciones que yo uso en mi empresa para que a vosotros os valgan para el futuro, para vosotros mismos. Bueno, ya estoy ofreciendo a nivel de calle un servicio. Resulta que la demanda de trabajo va aumentando. Me encuentro a Carlos, en Twitter, arroba cagupeca. Lo tengo aquí sentado, me está grabando. Me lo encuentro con él y resulta que me dice que tiene problemas con su trabajo y que quiere dejarlo. Bueno, yo le digo que se venga conmigo. Él se ofrece, oye, quiero hacer algo nuevo, quiero dedicarme a tu profesión, me gustaría. Él es mi amigo, yo le digo que se venga. De hecho, él ya, hoy en día, ya creo que son cinco años juntos. Él conoce internet muchísimo más que yo. Yo tengo un nivel de usuario prácticamente mínimo, medio. ¿Qué hacemos? Entonces, creamos una página web. Compramos un dominio, una página web simple, sin ninguna complicación. Utilizamos aplicaciones tipo Dreamweaver para crear esta web. Como veis, insertamos el teléfono, un breve contenido, tipo servicios, una foto. Esta foto la hice con un Sony Ericsson de 2 megapíxeles. Una foto que tengo mucho cariño. Esa contraluz, está bastante guapa. Unas cositas así, unas pestañitas, tipo tornillos, que cuando le daba se me entregaba un poco. Y poco más, ¿no? Yo indago en la red, indago en Google, y veo que los primeros posicionamientos de Google son de compañeros, colegas, no competencias. En la calle no hay competencias, hay colegas, hay amigos. Y veo que se posicionan en Google a través de una página de clasificado, que automáticamente insertan su pequeño texto, su contenido, y esas páginas indensan en Google y suben arriba. Típica página, mil anuncios, todo anuncios. Yo, como observo, hago lo mismo que ellos. Meto mis anuncios con mis fotos, mis servicios, etc. Y en poco tiempo me posiciono en Google. Lo que pasa es que, claro, me posiciono con mi nombre, mi teléfono, pero el enlace, al pincharlo, se va a mil anuncios, ¿no? Se va a páginas de clasificados. Cuando se abren esas páginas de clasificados, salen tropecientos mil anuncios más. Entonces, claro, eso no lo quiero yo. Yo quiero llegar más. Quiero ir más allá. Google nos da la posibilidad de meternos en el Google Maps y colocalizar nuestros negocios. También lo hicimos. Esa posiciona. Eso es bueno para una empresa, colocalizar tu negocio. Entonces, como he dicho antes, conseguimos primeros posicionamientos. Un día, asistiendo a Iniciador Granada, que es un evento que hacen aquí todos los meses, además, o el consejo que vayáis, que ponéis caso de éxito y uno aprende mucho, me comentaron un buen amigo que tengo aquí, Forja Aguilera, que debería cambiar la web. Que tenía arroba o que para que hay en Twitter. Que tenía que cambiar la web. Que tenía que utilizar un gestor de contenidos basado en Wordpress. Y que tenía que hacerme un blog. Todo eso a mí me sonaba a chino mandarín. De verdad. Y todo eso, además, todo basado en redes sociales. Coordinado en redes sociales. Increíble. Yo no tenía ni idea. Soy un buen alumno. Eso lo tengo que decir. Aunque no tuve idea. Y le hicimos caso. Le hicimos caso a Jorge. En breve, muy breve, cambiamos la web. Hicimos un gestor de contenidos basado en Wordpress con un blog. Y empezamos a usar plugin, herramientas, para posicionarnos. Ya salíamos, una vez cambiado la web, metiendo contenido en el blog, ya salíamos prácticamente de las primeras páginas los primeros. Salíamos los primeros. Y desplazábamos las páginas de todo anuncios o mil anuncios abajo. Habíamos creado contenido de calidad. Y habíamos posicionado. Empezamos a usar plugin tipo SEO, como ha dicho antes Carlos. ¿Vale? Como he dicho, nos metemos en redes sociales. Eso, ahora hablaré de ello. ¿Qué nos diferencia en la web? Pues nos diferencian varias cosas. Estos son pequeños pantallazos que se ven en nuestra web. De hecho, yo le doy mucha importancia a las fotos, a las imágenes. En la parte izquierda de la web, tenemos un pequeño recuadro que pone fotos a tiempo real de nuestras instalaciones. Eso, gracias a TweetPick, que es una aplicación de Twitter, nos pone un código. Nosotros lo insertamos en el blog. Y soy capaz de, con una simple foto subiéndola a Twitter, que se vea en mi página web, a tiempo real. La verdad, que una imagen se vea a tiempo real es muy importante. Un cliente, especialmente, me dice que cómo ha quedado la antena. No tiene que subir al tejado a verla. La puede ver desde la home de mi página sin tener Twitter, sin saber de redes sociales. Directamente yo subo la foto, la foto sube y ya ve cómo ha quedado la antena. Es una aplicación que nos diferencia. Damos mucha importancia, y de hecho tenemos también ingresado, una columna que habla de la conversación que tenemos en Twitter. Se ve ahí claramente. Nuestro amigo Juan de Salinas nos dice, ser felices amigos. Y menciona a mucha gente de Granada. Amigos que vamos saludándonos a diario en Granada. También hemos insertado un código QR. Directamente, el código QR con una aplicación tipo Barcode, seguramente todos lo tengáis ya instalada en esa aplicación. De un simple foto, de un simple pantallazo, puedes ver nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestra web. Muy importante, te puedes grabar el teléfono nuestro a tu móvil y ya lo tienes. Teneros o tenernos en vuestra agenda, para mí es muy importante. Y que cuando pase algo, ahora compréis de mí, más importante todavía. Hemos puesto, como bien veis arriba, un chat. Volvemos a lo de antes. Si la gente desconoce Twitter, Facebook, y no quieren chatear a través, o no saben chatear a través de Facebook, porque no tienen ni perfil, pueden chatear a través de nuestra web sin problema ninguno. No necesita depender de una red social. Podemos chatear, siempre estamos conectados, o casi siempre. Y si no estamos conectados, os puedes dejar un mensaje de audio, de voz. La verdad, que no sé cuánto ya estamos aquí, pero espero vuestros mensajes de audio, ¿vale? Nada más que clicar y me dejáis un mensaje de audio. Me llega el móvil y automáticamente yo lo puedo oír, ¿vale? Son determinadas aplicaciones y herramientas que hemos implementado en la web. Y dos últimas, hemos, veis un logo muy floreado, cada vez que habléis de Google, aparece el logo de Google que cambia, ¿verdad? Nosotros, nuestro logo cambia también, según la actividad, según el tiempo, según lo que estamos desarrollando. Ahora le han salido unas mariquitas, unas amapolas, unos pajaritos, unos pajaritos, no, una abeja, va modificándose. La verdad que da color a la página y a mí personalmente me gusta. Otro detalle es una línea de WhatsApp. Una línea de WhatsApp específica para que contactéis con nosotros. Nos mandéis fotos, imágenes, audio, voz, lo que queráis. Ahí estamos para contestaros. Vuestros problemas son nuestros y hasta que no se solucionan, también el pellizco no se me quita de encima, ¿vale? Todos estos servicios no diferencian ante otras empresas, ante otros colegas. Y nos va muy bien con esto, ¿vale? Pasamos, ¿qué conseguimos con esto? Que de Hugo Lectra, pues trabaja en la nube. Estoy en la nube, dependa de la nube, ¿vale? Yo con mi compañero Carlos, cuando estoy en una avería, él me manda en Google Calendar, una aplicación que usamos, creo que lo conocéis todo el mundo, me manda un parte del trabajo virtual, que hemos creado que ha entrado una llamada telefónica, yo estoy trabajando, haciendo una avería, y él me llama, y automáticamente me llama, no, él escribe en Google Calendar y me aparece en mi móvil. Automáticamente me dice su nombre, la dirección, la avería que hay, cuando termino yo mi avería, cojo, le doy a la dirección, y el navegador me lleva directamente a su vivienda. Nosotros aplicamos todo referente a aplicaciones de smartphone, que llevamos a cabo a nuestra empresa y somos efectivos y aumentamos nuestro rendimiento, ¿vale? Pues dejo ahí un pantallazo de una de mis hojas de móvil, tengo muchas, bueno, una de mis hojas, una de mis pantallas de móvil, hay muchas, pero os dejo las aplicaciones que yo más utilizo a nivel técnico. En la parte superior, veis aplicaciones, que son de cámaras, es para yo visualizar las cámaras desde cualquier parte del mundo, solo con 3G. En Domo Electra, tengo montadas dos cámaras, que en mi móvil las puedo ver, quién entra, quién sale, si hay clientes, si no. Controlo las cámaras, a través de esa aplicación, Una muy curiosa, que la descargué hace poco, fue un nivel, ese nivel, estábamos en el evento, el evento de puesto Barcelona, que ahora os olvidé el tema del evento, pues nos faltó el nivel, se nos olvidó el nivel, la furgoneta, yo lo llamo Domocar, ¿vale? Son palabras. Bueno, me dejé el nivel en la furgoneta, y le dije a mi compañero David, ahí va, ahora cómo vamos a nivelar, este pedazo de pantalla, de 42 pulgadas, que vamos a poner, y bueno, espérate que me voy a descargar, una aplicación, que seguramente la haya, y ahí está, la verdad que me gustaría, que os pasaseis por allí, porque está aquello, a nivel, pelo perfecto, ¿eh? De verdad. Bueno, ya típicas aplicaciones de linterna, un poquito más avanzadas, que parpadean, hacen cosas, semáforos, historias, un luxómetro muy importante, un luxómetro me vale mucho, para ver el nivel de lúmenes que hay, por ejemplo aquí, no he estado mal, lo he probado antes, y es aceptable, aunque la cámara que traigo, queda un poco en la oscuridad, ¿vale? Una brújula, muy importante, para yo orientarme, cuando salgo fuera de Granada, yo salgo a trabajar fuera de Granada, y no tengo la sierra, no tengo la vega, me pierdo un poco, ahí tengo una brújula, Bueno, alguna más, la de Ustrean, que es la que he intentado hoy probar aquí, pero con la conexión que nos ha cedido Fran, no hemos podido, otra vez será, y que hubiéramos tenido un streaming real, de mi charla, y difundida por todas las redes sociales, la próxima, me llamas, y contamos las redes de condición, pasamos, y ya hablamos de redes sociales, estamos en Facebook, por supuesto, Facebook, que voy a explicar, yo ya de Facebook, después de este pedazo de ponencia, que habéis tenido, y de charlas, bueno, Facebook, es la primera red social, a nivel de usuario, que existe en el mundo, ¿cuál es? La primera red social, y es muy importante, yo os voy a dar, varias recomendaciones, o varios consejos, de cómo uso yo Facebook, y lo que no deberíais hacer, yo he cometido errores de novato, luego he modificado, y ya parece que, voy a algo mejor, aprendo, siempre, de ejemplos, bueno, conocéis a todos, a veré casillas, evidentemente, pues aprendo de él, y muchos más ejemplos, una recomendación, es que, evidentemente, si queréis, queréis, generar una marca, no os deis de alta, con un perfil, un perfil, de empresa, con un nombre de posa, un perfil personal, con un perfil de empresa, y un logo de empresa, yo recibo, aproximadamente, cinco invitaciones, de amistades, de empresa, con perfiles personales, y ya no lo acceso, ya paso, eso no me gusta, de hecho, en el reglamento, de Facebook, lo deniegan, y lo quitarán, esa cuenta, esa cuenta, que está usando un perfil, personal, con un perfil de empresa, se va a anular, he leído ya algo, sobre empresa, que está cambiando, de perfil personal, a una fanpage, porque si no, se lo quito, bueno, nosotros, evidentemente, tenemos una fanpage, yo la he creado, a mi nivel de usuario, bajo medio, como he dicho antes, os aconsejo, que publiquéis, pues contenido de calidad, contenido original, el contenido, que habéis, trabajado en vuestro blog, de manera, fuerte, o sea, un contenido, que, vamos, que habéis hecho polvo, trabajando ese contenido, yo, a pesar de que la fanpage, tiene, casi 500 me gustas, o fan, he conseguido, a través de un pequeño juego, porque, no todo va a ser trabajar, no todo va a comunicar, con tu, con lo que tú haces, hay gente que no le interesa, por ejemplo, que yo suba un vídeo, de cómo instalar una antena, pues entonces, lo voy intercambiando, con pequeños juegos, esos juegos, yo, le he creado una etiqueta, en Twitter, que es, almohadilla, domodiferencias, ¿vale? domodiferencias, es curioso, se me ocurrió, instalando una antena, subo una antena, veo, que está, desorientada, que está mal instalada, termino yo, mi instalación, consigo el máximo nivel, y le vuelvo a hacer una foto, una o las dos fotos, y creo, busca las siete diferencias, es un juego basado, en los pasatiempo antiguo, seguro que lo conozcáis, lo conocéis, la persona que descubre, esas diferencias, pues, nosotros, le vamos a premiar, y, le vamos a premiar, con un llavero, hecho a mano, por una compañera nuestra, que es este, bueno, puede ser también, de tu red social preferida, puede ser de YouTube, puede ser de Facebook, lo que queráis, ella, que es una pesada, y, es, catbopancri, barra bajacri, en Twitter, vale, me proporciona los llaveros, entonces, a la gente que descubre, esas diferencias, no solo técnicas, porque yo ahí, ahora mismo veo, que una antena, está más alta que otra, está más orientada, para la derecha o la izquierda, yo creo que se ve, le acoplamos, a esa imagen, pequeños logos, de Facebook, de Twitter, de una red social, entonces, tienen que buscar, esa red social, en esa imagen, pues lo dicho, eh, los tres últimos ganadores, eh, han pedido, tres llaveros de Twitter, eran Twitteros, hemos guardado su nick, y lo hemos mandado, a Barcelona y a Albacete, a mí me ha hecho, muchísima ilusión, mandar, esos llaveros, a Barcelona y, Albacete, a esos premiados, y de hecho, ellos, le ha gustado un montón, ellos, eh, han cogido, se ha hecho una fotografía, con los llaveros, y la han publicado, en su red social, y me han nombrado a mí, han nombrado a Domoletra, muchas gracias, me ha encantado el llavero, nuestra marca, se difunde, con la red social de ellos, yo no conozco, sus amigos, pero me han conocido, gracias, a este simple juego, la verdad, seguiremos por el camino, aunque el próximo igual, será, una sopa de letras, o algo así, ¿vale? a ver qué tal, bueno, os iba a decir, muy importante, con solo 500 me gustas, hemos tenido, una repercusión, de hasta 2.738 personas, que le ha llegado, esa imagen, ese juego, es muy importante eso, es importantísimo, ¿vale? un juego, llega, a 2.738 personas, 2.738 personas, de impactos, ¿vale? os quería nombrar, una cosa muy curiosa, que descubrí hace poco, que es como crear, una aplicación, en Facebook, pues directamente, para postear, con tu marca, y lanzando, a tu web, es una cosa, guapísima, a mi me encanta, de verdad, no sé si habéis visto, las actualizaciones, de estado, de vuestros amigos, cuando suben, alguna actualización, de estado, tipo texto, con la BlackBerry, sale el logo, de la BlackBerry, y salen, a través de BlackBerry, ¿no? pues aquí sale, el logo de, Domo Electra, el rayo, y a través de Domo Electra, de hecho, cuando pinchas, vas a la página, esto lo descubrí, gracias a Alfredo Arias, que es un albañil, de león, albañil 2.0, no sé si lo conocéis, arroba minipunk, en Twitter, en el blog, si queréis, instalaros en esta aplicación, en el blog suyo, que es el internauta de león, podéis ver un vídeo tutorial, de cómo se hace, esa aplicación, es muy sencilla, si yo lo he hecho, vosotros seguro, que lo vais a hacer, pero mucho, más rápido que yo, da conversación a esa aplicación, porque te preguntan a gente, oye, cómo has puesto ese loguito, y cómo has puesto, que sea a través de Domo Electra, pues, os animo a que visitéis, el blog, y que, si queréis crear marca, pues, hagáis, y os de ti, y, y tengáis esta aplicación, ¿no? Bueno, bueno, de Facebook, nos pasamos al Twitter, Twitter es una red de comunicación, de escucha directa, bien lo sabéis, escucha directa, total, inmediata, además, yo, y de monitorización, yo, en Twitter, bueno, las redes sociales, bestiales, fortísimas, en Twitter, uso TweetDeck, TweetDeck, me proporciona, esa posibilidad, de ver por columnas, pues, las palabras clave, que yo quiero monitorizar, en este caso, a mí me interesa saber, qué se dice en Granada, entonces, tengo una columna, que pone Granada, me gusta saber, y lo tengo que saber, o sea, y lo tengo que leer, si alguien, dice que, no tiene una antena, o le falla la tele, o necesita un aire acondicionado, monitorizo, esas palabras, y si yo soy capaz, de solucionar el problema, le voy a mandar un tweet, ofreciéndome, diciéndole, puedo, soy técnico, puedo solucionarte la avería, estoy escuchando, y eso es bueno, porque luego me ofrezco, y si ese ofrecimiento llega, se traduce en un trabajo, hace falta trabajar, ¿vale?, el tweet, bueno, me encanta, es una aplicación increíble, ahí salen pocas columnas, de hecho, aparte, no sé si la conocéis, la conocéis Twitter, lo usáis, ¿de verdad?, sí, bueno, pues pasamos, y os voy a contar, una experiencia que tuve, muy curiosa, ahora, en Twitter, todo se lleva de moda, en los programas de televisión, ¿no?, todos los programas de televisión, tienen Twitter, tienen su nick, tienen su Twitter, su hashtag, yo curiosamente, salía de una instalación, y me cayó una granizada, me paré con el convocal, y vi un pedazo, un pedazo, puerta de color, abriéndose ante mí, le hice una foto, y se lo mandé, a tiempo, a arroba tiempo Brasero, lo presenta Roberto Brasero, en el telediario, en Antena 3, la verdad, le dije, acabo de terminar la instalación, y me he encontrado, con esta increíble, puerta de color, al community Mayer, ayer, me gustó, y salió en Antena 3, y Twitter, salió en Antena 3, pero lo más curioso, es que cuando, yo llegué de la instalación, y fui a la frontería de mi barrio, a comprar, me encontré con media docena de huevos, de huevos, y encima blancos, le dije yo a la frutera, madre mía, es que no veo unos huevos blancos, pero, una barbaridad, ahora todos los veo morenos, ¿cómo es posible esto? ¿por qué? la verdad, no me supo responder, y mira que llevo a tiempo vendiendo huevos, yo, le mandé el tweet, a tiempo Brasero, y el community manager, no solo, publicó, en el telediario la foto, sino que, empleó un minuto y pico largo, Roberto Brasero, para explicarme a mí, por qué, ahora, hay huevos, morenos, y no blancos, impresionante, ¿vale? chapó con el community manager, de tiempo Brasero, porque, escucha, y, oye, y, y, y ve que, que es, algo curioso, y lo puede comentar, ¿vale? de, de twitter nos pasamos a youtube, youtube, tenemos un canal de youtube, eh, hace aproximadamente, lo abrimos, año y medio, dos años, no tenemos muchos suscriptores, pero tenemos, 172 mil reproducciones, youtube, bueno, como bien sabéis, ha comprado google youtube, si antes, posicionaba, el formato de vídeo, pues imaginémonos, ahora, ¿no? cuando ya lo ha comprado youtube, va a ingresar muchísimo, el formato de vídeo, ante el formato de texto, y como va a posicionar, tenemos que estar, yo hago pequeños vídeos tutoriales, de como, se pone una antena, de como se cambia una bombilla, como podemos ahorrar energía, de como funciona un cargador solar, además, tengo alguno, de toma falsa, que a ver, es muy divertido, me río mucho, con la toma falsa, lo publica, y lo edita, Carlos, y no lo pasamos bien, disfrutamos con el canal de youtube, y llegamos a la gente, tanto es, que haciendo una búsqueda genérica, simple, que ponga, salte de té, de la nada, encuentras dos vídeos, que yo los he hecho, en youtube, antes, que cualquier, enlace web, que cualquier blog, que cualquier otra cosa, encuentras dos vídeos, que soy yo, te explicando ahí, como se instala una parabólica, ¿verdad? me asombro, bueno, pues, os tengo que contar una anécdota, porque, resulta que, llamaron por teléfono, desde, Trevele, diciendo que habían visto mi vídeo, y que querían que yo, fuera a la instalación, en una casa rural, a Trevele, para que, para que, le montara la instalación, desde desde allí, allí, es una zona de sombra, no llega a TNT, entonces, montamos una instalación, vía satélite, ¿vale? pero, me dijo que fuera yo, eh, es curioso, es que yo te he visto, en un vídeo, y quiero que vayas tú, porque me das confianza, cuando tú conoces una marca, y te da confianza, o sea, o te suena, creas confianza, ¿verdad? te suena, creo confianza, quiero que vaya ahí, pues, es muy curioso, eh, hicimos, la instalación, luego hice yo un pequeño vídeo, fomentando, Trevele y su casa rural, y aprovechamos, y compramos un rico jamón de Trevele, nuestra amiga, María José, cara, que tiene un, un, una jamonería, ¿no? nuestra jamonería 2.0, jamones a buchara, se llama, ¿no? Le compramos un jamón, y luego fomentamos esa casa rural, además, os animo que vayáis, porque ahora, vais a ver la tele, vais a ver telefilm, os animo a que vayáis, ella recibió, eh, nuestro servicio, y luego, le gustó tanto, que nos mandó, por email, una foto familiar, con su niña, viendo la tele, Disney Channel, y sonriendo, se me caían los lagrimones, de verdad, impresionante, bueno, pues, de, de YouTube, nos pasamos, a Fosquare, Fosquare, es, una red de geolocalización, muy importante, para los pequeños, y grandes negocios, no sé si la conocéis, yo creo que sí, ya a esta altura, sí, pues nosotros, bueno, yo no la comprendía al principio, yo pensaba que me iban a dar un viaje, o algo, me iban a regalar algo, me iban a dar dinero, por hacer check-in, y ser alcaldes, una medalla, por chequear, a las doce de la noche, yo flipo, bueno, pues, nos diferenciamos, pues, de manera muy sencilla, Fosquare, da la posibilidad, de hacer una petición, una petición de propiedad, yo geolocalicé, Domoelectra, también geolocalicé, Café VG, que está al lado nuestra, y geolocalicé, más tiendas, una floristería, también, me encantan las flores, pero, yo me diferencio, ante esas geolocalizaciones, porque he pedido, la petición a Fosquare, para ser, el administrador, el administrador, de mi local, yo ya soy propietario, soy local, propietario, por Fosquare, y por la hipoteca, bueno, pues, Fosquare, yo le, le pido la petición, y a los 20 días, le mando una carta, una carta, que pone Domoelectra, con una pegatina, de Fosquare, un código, y un enlace, la verdad, yo, meto el enlace, y, activo el código, y ya soy, administrador de Fosquare, me diferencia, porque, porque puedo hacer promociones, 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 y, y, y he hecho una, está claro, he hecho una promoción, cuando tú coges el móvil, te jodo, le das a Fosquare, se abren, todas las geolocalizaciones, te encuentras, con la nuestra, que pone especial, una etiqueta, en naranja, que pone especial, ante todas las demás, se diferencia, por esa etiqueta, si pinchas ahí, vas a la promoción, nuestra promoción actual, es, que si vas a Domoelectra, te chequeas, te vamos a regalar, una camiseta, con el escudo del Granada, en primera división, me quedan tres, hay aquí, por la, aquí, ahí ha venido ya, nieves a chequearse, y quiero que, quiero gastarla, porque, para empezar, dura hasta el día 30, ¿vale? Es importante, saber también, que tú no le puedes quitar el protagonismo, a los usuarios, los protagonistas son ellos, yo no podría ser el alcalde de Domoelectra, no procede, no procede, de verdad, tiene que ser, la persona, otra persona, alcalde, ¿vale? Fosquad, es muy importante, como redes con localización, porque luego, se difunde, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, los que estamos en Fosquad, conocemos muchos negocios, gracias a, a Twitter, y a Facebook, ¿no? porque luego, se redirige, bueno, os espero allí, para que vayáis, y os lleveis la camiseta, ¿vale? De Fosquad, nos pasamos a Pinterest, como dice un buen amigo mío, me pinteresco, me pinteresco, ¿por qué? Bueno, lo dice Manolo Aguado, Manolo Aguado, junto con Ricardo Boyos, y Paco, y Paco Ganes, hacen un programa, un podcast, que se dedican, a hablar de redes sociales, a hablar, de lo último en redes, se llama Social Media Podcast, yo me nutro mucho de ese programa, de hecho, ellos me enseñaron, que tenía posibilidades en Pinterest, y ahí estoy interesado, ¿vale? me dijeron, que, mis imágenes, podían tener mucha visibilidad, no sé si conocéis Pinterest, Pinterest es como, un tablero, un corcho, donde tú coges, con, con unos pins, clavas tus fotografías, en board, y las organizas, en secciones, ¿vale? nosotros tenemos un board, que es prensa, radio y televisión, a la izquierda, todas las actuaciones, que hemos tenido, y la repercusión, que hemos tenido, en prensa, radio y televisión, lo tengo ahí colgado, también, un board de Domoconsejos, ahí tenéis el vídeo, de Trevele, mirad que verde, y ahí casi la sierra, en Pinterest, no podéis, no sólo podéis subir una foto, sino podéis subir, un enlace, de YouTube, para que veáis, un vídeo, en Domoconsejos, tenéis todos los enlaces, que subo yo a YouTube, los tenéis ahí, para que lo podáis ver, ¿vale? Tengo un board, de técnico 2.0, fotos mías, curiosas, otro board, de instalaciones, otro de logos, conforme va cambiando el logo, segura temporada, como he dicho antes, y otro board más, Pinterest, te da la posibilidad, eso, de no solo, aparte de subir la foto, puedes tener, un contenido, ¿vale? Puedes enlazarlo a tu web, de hecho, es tan importante, que en los inicios de Pinterest, creció más que Facebook, en sus inicios, entonces, hay que estar en Pinterest, yo me interesco, hace, muy poco hice, una búsqueda, una analítica en Google, de nuestra página, y muchas visitas, venían por Pinterest, entonces, es importante estar, Pinterest, nos vamos a Google Plus, y Google Sketchup, ¿vale? Google Plus, ya lo ha dicho Carlos, Intesa, crea contenido, a mí me gusta mucho, la aplicación de Google Plus, en Android, es increíble, comparto, algunas de fotos, subo 10, 12 fotos, fotos, de manera casi, instantánea, le creo contenido, enlazo a mi web, etiqueto las palabras clave, para ser visible, no sé si lo conocéis, y luego hay una cosita, de Google Plus, muy interesante, que es el más uno, el más uno, si tú te logueas en Google Plus, y busca, en el buscador de Google, y tienes más amigos, vas a ver la cara de tus amigos, que le han dado al me gusta de páginas, es visibilidad, es importante estar en Google Plus, por determinadas cosas, decían, que iba a Google Plus, que iba, a eliminarse por completo, pero ahora, va a competir, con el posicionamiento, yo aseguro, que hay que estar, como bien dice Carlos Andrés, Google SketchUp, Google SketchUp, es un programa informático, nosotros lo descubrimos, hace muy poco, también, gracias a Minipon, el internauta de León, y es un programa informático, de creación en 3D, puedes crear cualquier objeto, en tres dimensiones, nosotros, yo, por curiosidad, cogí, y me metí en el buscador, de Google SketchUp, y vi, que por ejemplo, un vídeo portero, no estaba creado, ni un foco LED, ni un radiador eléctrico, cosas, que yo uso comúnmente, en mis instalaciones, no estaban creadas, pues nosotros, decidimos, crear, determinadas cosas, que no estaban creadas, para compartirlos, con la comunidad, de Google SketchUp, en Google SketchUp, hay una gran comunidad, de ingenieros, arquitectos, diseñadores, simplemente, gente que le gusta, diseñar en 3D, esos ingenieros, hacen sus casas, en 3D, me gustaría, ver, alguna casa en 3D, con nuestro videoportero, porque hemos puesto, domo electra, pero más, me gustaría, el hecho de que, me conozca, a través de Google SketchUp, y ese ingeniero, que ha colocado, se ha descargado, mi videoportero, y la ha puesto en su casa 3D, me llamara, para hacer la instalación, sería muy feliz, la verdad, me diferencio, o nos diferenciamos, y creamos ahora, en 3D, también posiciona en Google, muy importante, ¿vale? Entonces, la unión de todas, estas cosas, con, incluido, con nuestro trabajo, nos lleva, a esta repercusión, yo me veo ahí, y no me lo creo de verdad, ahora mismo, creo que no me siento, estoy aquí delante de vosotros, y no me lo creo, no han dado, no han reconocido, en Madrid, como emprendedor en expansión, impresionante, en Granada, como empresa excelente, el alcalde, nos dio un reconocimiento, hemos salido, en el ideal, por, Juanjo Ibáñez, arroba, o de marzo, dándonos una, poniéndonos, una portada a color, de nuestro emprendimiento, ¿vale? nos han llamado, de la primera, de Telecinco, para explicar, como podemos ahorrar, o sea, me han llamado a mi, para hacer, en el telediario de Telecinco, en máxima audiencia, a las 3 de la tarde, explicar, como podemos ahorrar, energía, salgo yo, cambiando una bombilla, debajo con su volcán, dándole, a un, cronotermostato, y poniendo, la temperatura adecuada, es impresionante, nunca podría imaginar, llegar, a este sitio así, de esta manera, nunca, ¿vale? yo quería concluir, pues con una reflexión personal, que espero que, os anime a emprender, de hecho, surgió, y la posté en Facebook, hace ya tiempo, surgió en una conversación, con mis compañeros de trabajo, estaban un poquito desanimados, y surgió así, espero que os ayude, a emprender, y a tomar la iniciativa, de crear vuestro propio negocio, de crear vuestra propia marca, ¿vale? Dice así, todo lo que esperas, está por llegar, no es imposible, es una realidad cercana, casi se puede tocar, casi se puede ver, pero para ello, hay que dejarse la piel trabajando, hay que formarse, como vosotros hacéis, hay que entregarse, y en el camino, te puedes tropezar, te puedes caer, te puedes hacer una herida, que duela, pero esa cicatriz, cuando ocurre, va a generarte una experiencia, y a tomar decisiones futuras, seguramente, con el camino, del éxito, el camino que vosotros, esperáis, la verdad, hoy, mi experiencia, me ha traído, ante vosotros, y eso, es mi éxito, de corazón, gracias por este rato, hay un anuncio, en ocasiones, veo técnicos, en ocasiones, yo también veo técnicos, 2.0, ¿vale? Utilizo esos anuncios, los que uniré un poquito, y me hago la foto, bueno, como hemos hablado de ofrecimiento, yo me voy a ofrecer a vosotros, con una tarjeta de visita, virtual, ¿vale? yo tengo aquí, mi inmensor Bluetooth, ya conectado, si vosotros, encendéis el emisor, podéis, si queréis, por supuesto, tener, una tarjeta de visita virtual, e-kiff, con nuestro contacto, si queréis, ya sabéis, acertáis el mensaje, que pone la molestra, y ya me tenéis, para lo que haga falta, ¿vale? Nuevamente, gracias. Bueno, Manolo dice siempre que él está un poco más a gusto con sus herramientas, ¿no? Y con el resto de sus cosas, y, qué decir, básicamente, yo creo que ahora ha sido compás el comunicador, tiene una capacidad de acercarnos con su trabajo, su día a día, sobre todo, ese esfuerzo, esa capacidad que tiene, para llegar, amplificar, usando las redes sociales, a sitios donde el resto de empresas todavía no han llegado, yo creo que es el mejor ejemplo del potencial que tienen las redes, y bueno, no solo lo que está haciendo ahora, sino lo que está por llegar, que seguramente cuando salga una otra tecnología nueva, una otra aplicación, no enseñará a usarla, porque está siempre, por mucho que él diga que es un usuario medio moderado, creerme que no es un heavy user, tú arreglas él y sus compañeros, y darte la gracia, ahora nos va a permitir, dentro de un momento, que le hagamos todas las preguntas, al respecto, sobre cómo, aparte de todo lo que nos has contado, algunas preguntas que tenemos en el tintero, sobre la comunidad, cómo la llega, a nivel de redes sociales. Gracias.